El siguiente canto es una parábola que existe, la parábola de las cien ovejas y el buen pastor. Nosotros le dimos una variante que es la parábola del tío Sam y las cien ovejas y es en referencia, si se recuerdan, a aquel movimiento que empezó a ocupar las parques y las calles al 99%, sobre el tío Sam y las cien ovejas. El tío Sam y las cien ovejas 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 En pie de lucha están las 99, al Dios aún le llueve y llueve, en pie de lucha están las 99, te lo digo en forma breve, en pie de lucha están las 99, y en pie de lucha están las 99, hoy nos nota que tenemos aquí en pie de lucha están las 99, Saúl, en la primera voz. El siguiente canto